¡Hola! ¿Cómo están? Lo que vivimos hace menos de una semana fue una falsa ceremonia donde asumió un falso intendente, hablo de Marco Antonio Díaz. ¿Pero por qué esta situación? Porque es simple, porque la verdadera intendente de Antofagastas, Paulina Núñez, la parlamentaria de Renovación Nacional, que logró en la pasada elección convocar en ella el máximo poder de su sector, pasando a llevar incluso al resto de los partidos que la componen, e hizo finalmente perder un cupo parlamentario a la UDI. ¿Pero qué rol entonces juega Marco Antonio Díaz, quien aparece como intendente, pero en la práctica es un vocero de gobierno, se comporta como vocero de gobierno e incluso lo vimos en una pauta de prensa con la alcaldesa Karen Rojo, compartiendo, viéndose bastante alegres, como pareciendo no conocer el escenario político que se viene en la próxima senatorial, que es lo más probable que tenga enfrentado precisamente a la obvia alcaldesa de Antofagasta con Paulina Núñez. Vimos un intendente distendido, pero sin el rol de intendente. Lo vimos sacándose fotos, haciendo transmisiones en vivo por Facebook, pero finalmente actuando, como volvemos a decir, como vocero de gobierno. Pero esto no solamente pasa por cómo se comporta, sino también cómo está compuesto su círculo más cercano. Todos sus asesores, absolutamente todos sus asesores, son personas de confianza de Paulina Núñez. El nuevo intendente, difícil que tenga alguna voz para nombrar a alguno de los seremies de su gabinete regional, que lo hará la próxima semana, si no pudo ni siquiera nombrar sus propios asesores, insisto, todos cercanos a la diputada Paulina Núñez. Sin embargo, lo que nos vamos a enfrentar es a un mal que viene arrastrando Antofagasta desde hace mucho tiempo. Intendentes que no tienen ningún peso al momento de interactuar con el gobierno central. Y esto no es culpa de Marco Antonio. Esto es culpa, finalmente, de una serie de intendentes que hemos tenido que no contestan, no les contestan al teléfono de Santiago, no les contesta al teléfono del ministro. Muchos de los antiguos se acordarán que quizás la última autoridad real de intendente fue Alfonso Doblanto. Lo que estamos viendo, finalmente, es que este gobierno regional tuvo una primera semana, primero, no sé si llamarle gobierno regional, recordemos que todavía ni siquiera se pudo asignar, tuvo una primera semana este nuevo gobierno, bastante débil, enfrascada, además, en peleas menores, en peleas de donde los gobernadores provinciales no pudieron asumir sus cargos por, finalmente, estar peleando por los votos para quienes elegían como nuevo presidente del CORE. Lo que tenemos, finalmente, es, además, una UDI bastante herida a nivel regional. Una UDI que mira con recelo lo que es la intendencia de Marco Antonio Díaz. Una UDI que logró colocar, como gobernador de Antofagasta, a una figura que ya viene con una trayectoria política, como es Luis Garrido, recordemos, ex gobernador del LOA, que, sin duda, es hoy la principal carta de reemplazo, en caso de que cualquier situación se llegase a dar y no logre culminar su mandato el actual intendente Marco Antonio Díaz. Ese es el escenario que rodea y que vimos esta primera semana del gobierno regional. Va a llamar mucho la atención cómo logre, finalmente, armarse el gabinete regional, no solamente por la duda expuesta ahora, sino que, también, por otra arista que ronda en la derecha local. Es, ¿qué tan alejado del poder va a estar el círculo de confianza, lo que queda del círculo de confianza del exdiputado Manuel Rojas? ¿Hasta qué punto va a ser desplazado o, finalmente, van a haber cercanos a él que puedan asumir algún puesto en alguna seremía? Esas son las dudas que se vienen la próxima semana en un gobierno regional que recién comienza, pero ya que está dando luces, de no estar lo suficientemente ordenado para enfrentar desafíos que son los importantes en Antofagasta. De hecho, vimos cómo, finalmente, una situación que perfectamente se podría haber solucionado sin tanta complicación a través de la prensa, lleva tres días siendo noticia, como es el desalojo que se vivió en Antofagasta de forma violenta. Esa es la primera señal que dio este gobierno regional equivocada, dicho sea de paso, de cómo enfrentar estos temas. Para la próxima semana bastará, entonces, ver cómo quedará configurado los seremías y, además, cómo irá evolucionando el poco poder que hoy día tiene Marco Antonio Díaz y que, finalmente, se concentra todo en Paulina Núñez. Eso es todo por esta semana en este convenio entre Antofagasta Televisión y Timeline.cl en este espacio de opinión. Nos vemos el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal!